Los gomosos de las orquídeas se reunieron durante tres días en el Orquideorama, que concentró la magia, los aromas y los olores de cerca de 1.500 ejemplares que cautivaron a caleños y extranjeros. En esta exposición tenemos concentrada toda la floración de orquídeas de Colombia, en aproximadamente unas 12 asociaciones que tiene el país. El encanto de estas plantas atrajo a Gladys Rudol, jueza de la Sociedad Americana de Orquideología, quien lleva más de 20 años calificando flores en distintos eventos del mundo. El show de orquídeas más grande es de Centroamérica hasta Perú. Y Cali Orquídeas es el lugar donde se concentra el mayor número de especies endémicas de Colombia. Aunque continúan afectando los fenómenos como la pérdida de su hábitat por la descontrolada recolección para comercializarlas, en Cali se conservan las especies. El trabajo que hace Cali en esta exposición es de conservar y mostrar a la gente esta riqueza para conocerla y poder cuidarla porque sabemos que está en peligro. En charlas y cursos, adultos y niños se deleitaron por la forma, el color y el origen de las flores. Para que los chicos conozcan directamente este tipo de flores, este tipo de plantas y poder así ampliar sus conocimientos. Amantes de las orquídeas podrán afiliarse a la asociación que continuará con el cultivo y la conservación de las orquídeas.